Este año es un año diferente para todos. Esta nueva realidad ha chambulé nuestro universo. Y sin embargo, la frase todos a una ha cobrado más significado que nunca. En una situación normal, este Natal habríamos brindado un poco de trabajo para nosotros. En los últimos meses, hemos demostrado que estamos más近os a ti que nunca. Por tanto, este año no puedes perder ese brindio. Porque todavía tenemos mucho que celebrar. Muchas gracias por su inspiración, la realidad y la confianza. Adapte, inovar y crecer no es posible gracias a todos. No sabemos qué ocurrirá en el 2021, pero juntos en familia seguiremos repartiendo sonrisas por todo el mundo. Os deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo.